Imagina que eres una chica con el sueño de convertirte en una gran bailarina de ballet. Tienes una carrera de modelo en ascenso, has sido aceptada en una universidad prestigiosa, pero que por azares del destino y de la vida terminas viviendo en una granja cuidando de 8 niños pequeños totalmente alejada de la civilización. Pero sobre todo con tu sueño y futuro brillante destrozados por completo. Esto puede parecer para muchos una horrible pesadilla o una película de terror. Más sin embargo, esta es una realidad para la chica de la cual hablaremos el día de hoy. Esta es la historia de Valerina Farm. Valerina Farm es una tiktoker que antes de ser conocida por la polémica de la cual les hablaré el día de hoy, era conocida por su estilo de vida bastante lindo y sobre todo campesino. Básicamente siendo conocida por cuidar a sus 8 hijos pequeños y por sus platillos que lucen deliciosos. Uno de los puntos que más llamaba la atención de su contenido era su forma de preparar sus alimentos. Ya que preparaba desde cero todas sus platillos. Mostrando cómo preparaba su queso desde cero, desde el proceso de ordeñar a la vaca hasta hervir la leche para preparar el queso. Siendo algo bastante llamativo y que a todo el mundo le parecía bastante novedoso e interesante. Siendo esto la razón por la cual su contenido comenzó a ser bastante viral en tiktok. Más sin embargo la percepción de la gente como de familia perfecta cambió 100% cuando salió a la luz una entrevista que le realizó tanto a ella como a su esposo la revista Times. Básicamente le realizó la entrevista a Hannah y a su esposo y rápidamente el público se mostró horrorizado al escuchar los relatos que hablaban en esta entrevista. Sin contar el hecho de que desde antes ya había generado un poco de polémica uno de los tiktoks que se había subido a la cuenta. Ya que en este se nos muestra como Hannah está bastante ilusionada ya que es el día de su cumpleaños y su esposo le ha regalado un regalo básicamente. Ella nos menciona brevemente que está esperando que este sean boletos de avión para irse de viaje a Grecia ya que anhela un descanso. Más sin embargo al momento de abrirlo se da con la decepción grandísima de que su esposo le había regalado un mandil para recolectar huevos. A este momento probablemente algunos estén pensando que lo más probable es que la familia no tenga los recursos para costear un viaje a Grecia. Más teniendo en cuenta que son 10 personas dentro de la familia. Pero permítanme explicarles un poco la situación económica del esposo de Hannah. El esposo de Hannah básicamente es el heredero de una aerolínea. Básicamente siendo millonario. Y no le pudo costear un viaje a Grecia a su esposa para que descansara. En su lugar le dio un mandil de huevos. Por si no entendieron en el regalo no había ni boletos de avión ni para Grecia ni para ningún lado. Solamente había un triste mandil para recolectar huevos. Ahora hablemos un poco de las polémicas declaraciones que hicieron en la revista Times ya que es lo que levantó totalmente la polémica. La primera situación que es bastante triste es que Hannah antes de ser conocida como la cara de bailarina fan. Era una chica totalmente normal que aspiraba a ser una bailarina de ballet. Y sobre todo comenzaba a hacerse nombre dentro del mundo del modelaje. Más sin embargo su esposo la terminaría convenciendo eventualmente de irse a vivir con él a esta granja. Más sin embargo todo parece haber cambiado drásticamente al conocer a su esposo. Ya que básicamente nos cuentan que él batalló bastante en conquistar a Hannah. Ya que Hannah prefería enfocarse en su carrera como modelo y sobre todo en su futuro como bailarina. Pero finalmente él terminaría convenciéndola ya que Hannah estaba por tomar un vuelo en la aerolínea de su familia. Lo que esto significó que el esposo buscara dentro de sus conexiones una manera en la que él pudiera ir sentado al lado de Hannah. Básicamente para hablar durante todo el vuelo con Hannah. Y finalmente logró convencerla de salir en una cita. Una vez que Hannah accedió básicamente terminó enamorándose perdidamente de este hombre. A tal punto que al momento de que su esposo o su actual esposo le sugeriera irse a vivir a esta granja. Ella intentó convencerlo de esperar aunque sea un poquito de tiempo más. Ya que ella quería terminar sus estudios universitarios. Ya que le recuerdo había sido aceptada en una universidad prestigiosa. Más sin embargo, él no quiso por más que Hannah solamente le pedía un solo año para terminar su carrera. Él le dijo que o decidía entre terminar su carrera o él. Hannah lamentablemente parece haber tomado la peor decisión de su vida. Hannah terminaría aceptando mudarse a esta granja sin protestar. Y meses después dio a luz a su primer hijo. Cabe aclarar que por cuestiones religiosas ninguno de los dos tiene permitido cuidarse durante las relaciones sexuales. Ni mucho menos abortar. Así que Hannah todas las veces que termina embarazada tiene la obligación por religión de tener al hijo. Dando como resultado que actualmente la familia cuente con ocho hijos pequeños y los dos padres. Pero no conforme con el gran desgaste físico y emocional que es cuidar, proteger y proveer bienestar a los hijos pequeños. Hannah también es obligada por su esposo a encargarse de todas las tareas domésticas. Que van desde cocinar, barrer, trapear hasta encargarse por completo de las tareas del campo. Como ordeñar vacas, cuidar a las gallinas, alimentar a los animales, etc, etc, etc. Ya que para dejar algo en claro, su esposo se rehúsa a contratar cualquier tipo de apoyo que pueda tener Hannah. Ya sea servidumbre o personas que simplemente le ayuden con las tareas del campo. Hannah, por cuestiones de su esposo, es obligada a realizar todas estas actividades sin protestar. También se menciona una de las promesas que tenían al momento de que Hannah decidió irse a vivir a esta granja. Ya que habían acordado que un granero sería el lugar donde Hannah tendría una academia de baile para que ella pudiera seguir practicando ballet. Y básicamente cumpliendo su sueño de ser bailarina. Lamentablemente, esto tampoco se cumplió y este lugar terminaría siendo la escuela para sus ocho hijos. Pero sin dudarlo un poco, la situación que más preocupó a los fans fue el hecho de cómo nacieron sus ocho hijos. Siete de los niños nacieron en presencia de ambos padres, más sin embargo sin atención médica alguna. Sin anestesia local, sin absolutamente nada. Solamente ellos dos, solos en casa. Mientras que el otro hijo nació solamente estando Hannah en casa y necesitando obviamente un poco de medicina. Pero solamente un poco. Y al igual que sus embargos anteriores, dio a luz sin ayuda médica. Estando totalmente sola en casa. No quiero ni imaginar la infinidad de riesgos que estaba tomando Hannah en ese momento al estar completamente sola. E incluso en sus embarazos anteriores, es una situación bastante preocupante. Más sin embargo, en este último siento que es aún peor el riesgo. Ya que si algo llegaba a pasar, si se complicaba el embarazo y Hannah no podía pedir ayuda, probablemente ya ni siquiera estuviera en este mundo. Sin dudarlo, Hannah se está exponiendo a una infinidad de peligros debido a su elección por casarse con este hombre. Este hombre que la mantiene presa en una jaula de oro. Esta es la historia de como una familia tradicional que aparentaba ser totalmente perfecta. Esta no es la historia de una familia tradicional y perfecta. Es la historia de una chica que amaba tanto a un hombre que simplemente decidió regalarle sus sueños, su futuro y sobre todo su felicidad. Todo para que él al final solamente la vea como un objeto y le termine regalando un mandil de huevos en su cumpleaños.